Saludos a FGB, soy Asís Guerra y tengo 15 años, soy Tapatío y soy cantante. Yo empecé cantando a los 9 años, fui a vivirme en Estados Unidos y ahí empecé cantando en La Regadera, ahora sí que, como quien dice, y empecé cantando canciones de Regional Mexicano de Vicente Fernández, a mí me gustó mucho ese género y empecé cantando ese tipo de canciones y después me fui acoplando al pop, baladas pop, que es lo que estoy cantando actualmente. Mi nuevo sencillo se llama Envenenado, acaba de salir el 14 de febrero y se estrenó ya en todas las plataformas digitales, también pueden encontrar el video oficial en YouTube para que lleguen y den like y comenten. Y la canción Envenenado va dirigido a todas aquellas personas que hayan tenido algún amor o alguna relación que hayan perdido, sea que los dejó o cortaron o de cualquier otra manera y también la pueden interpretar como una pérdida familiar o alguna pérdida de alguna persona que fuiste muy apegado a ella. Ya no me expliques por qué se terminó, porque sí, por error, lo que podía fallar pues nos falló. No me digas más, por favor, si el amor como cristal se te quebró porque vivir sin ti es mi manera de morir, que alguien me diga adónde, cómo y cuándo te perdí no tengo adónde ir, no hay tierra firme por aquí. Estoy desorientado, solamente me has dejado un corazón envenenado que ahora late contra mí Ahorita estoy en la parte promocional, estoy promocionando la canción y ya espero que a futuro tenga presentaciones, todavía no, están concretas. Todavía no, me gustaría, pero como apenas estoy empezando con esto, todavía no, estoy independiente. En mis redes sociales son Instagram, Facebook y YouTube, así esguerra.mx, aziz, todo en minúsculo de 100 espacios en Instagram, Facebook y YouTube, así esguerra.mx Me despido, los invito a que me sigan en mis redes sociales, les repito así esguerra.mx en Instagram, Facebook y YouTube y muchos saludos.